Como desinflamar el vientre y eliminar el exceso de grasa, foto, unsplas un vientre inflamado puede ser consecuencia de comer demasiada azúcar y sal, preferir la comida chatarra en lugar de comida balanceada. Y a veces se debe a que hay aire que se va acumulando, por fortuna hay una bebida a base de jengibre, limón, menta y pepino, con la que podrás reducir la inflamación. Toma nota, que necesitas, 1 limón, 1 pepino mediano, 1 litro y medio de agua, 2 cucharadas de jengibre rallado, 10 hojas de menta, foto, unsplas, paso 1 lo primero que tienes que hacer es la infusión de menta. Hirve en agua, 1 taza, las 10 hojas de menta y después déjala reposar durante 5 minutos. Paso 2. Mientras reposa, exprime el limón y después obtén 3 ralladuras de la corteza de este. Paso 3. Pela el pepino y licúalo, después añádele el jugo de limón y la infusión de menta. Paso 4. En medio litro de agua natural vierte la mezcla y añádele las 3 ralladuras de limón, así como las ralladuras de 2 cucharaditas de jengibre. Paso 5. Deja la bebida en reposo por 2 horas en el refrigerador. Recomendación. Puedes tomar esta bebida a lo largo del día, en especial después de cada comida. Recuerda tener una dieta balanceada y ejercitarte para que logres ese vientre plano que tanto quieres. Ánimo. Bebida para adelgazar vientre plano. Abdomen plano. Desinflamar vientre. Quemar grasa. Bajar la panza. Bajar de peso. No. ¡Gracias!